Gracias, señor presidente. Para hacer referencia al expediente 96-42-2015, designando con la figura de personalidad destacada del Junín al fomentista Don Osvaldo Chiaport. Reconózcase y litícase con la figura de personalidad destacada del Junín al señor Osvaldo Chiaport. Atento a su trayectoria y vida, consagrado en forma voluntaria y altruista al fomentismo de nuestra ciudad, cuya conducta, esfuerzo, impronta y prolífica labor constituye un verdadero ejemplo, destacándose su servicio a la comunidad y aporte al progreso de los barrios y bienestar de los vecinos disponibles. Artículo 2. Comunicación del Departamento Ejecutivo, registrese, publiquese y archívese. Indudablemente tiene más que merecido esto, más allá de que sigue en su lucha, en su batalla, y no creo que de esto se vaya a jubilar porque lo lleva dentro de sí. Y yo he ido acompañando a mi padre, a su carpintería, y su tesón, y su forma de ser, y sus enojos. Y la verdad que lamentablemente no hemos podido clonar ninguno a Falddo Chiaport en función de lo que ha hecho y sigue haciendo por el fomentismo. Así que, si esto vendría a ser el mismo, me parece que está más que bien dado, y obviamente que mis felicitaciones, y sobre todo también al cuerpo, pero a los refugiados por su tarea que sigue realizando día a día. Creo que Falddo, el amigo del pueblo, tiene un y merecido otro homenaje, desde que realmente lo felicito de corazón. Sé que es un luchadero cansado, y como lo dijera el consejero del CIE, seguramente esto no se va a jubilar. Gracias, señor Presidente, simplemente para también adherir a las palabras de los concejales que nos presidieron. Y simplemente también decirle gracias a Falddo, gracias por enseñarnos que la tosudez es buena, que se consiguen las cosas. Gracias por enseñar también a los más jóvenes de lo que es el fomentismo, de la importancia del fomentismo, de la importancia de fomentistas en una ciudad. Gracias por todo lo que ha hecho en los foros de seguridad, en la casa de seguridad, que tanto ha trabajado, tantas horas, tanta vida ha dejado por las mujeres. Así que simplemente creo que este cuerpo darle muchas gracias. En realidad, estas son las cosas lindas que tiene la política y las cosas reconfortantes de la política. Que hoy podamos reconocer a Don Osvaldo, creo que es lo que hace, en definitiva, grante a la política, justo este reconocimiento a Don Osvaldo. Así que, señor Presidente, le agradezco la oportunidad de dejarme decir estas palabras. Creo que mis colegas se han esclayado. Simplemente adherir y felicitar a Don Osvaldo en este día. Creo que si hay alguien que ha trabajado con el fomentismo, ya es parte de la historia de las ciudades, eso es lo que es. Vamos a votar en estos proyectos, estamos votando en el bloque, incluido el reconocimiento a Don Osvaldo. Así que, quienes estén por la aprobación de las mismas, levanten la mano. Se aprueba por una lluvia en el presente. Un aplauso para Don Osvaldo. Osvaldo, ¿qué le parece el reconocimiento? Yo, por eso digo lo mismo que dije hace un ratito, yo tengo que agradecer a Dios que me dio la posibilidad de poder escuchar todas las cosas que dijeron, porque hace muy bien escuchar todo ello. Trabajamos sin intención de que nos den premio, pero después de haber hecho todo un trayecto como el que hicimos muchísimo, fomentista de Cunin, necesitamos quizás esta acaricia que nos hace muy bien. Yo le digo gracias. Muchas gracias.